Miguel Ángel Gasparini, ¿cómo está? Muy bien, muy contento, Marcelo, de estar con ustedes, recibiendo la visita de ustedes en el Pago de Areco. Y cuando digo Pago, es San Andrés de Gile, Carmen de Areco y San Antonio de Areco. Como dice Graciela León, estamos hermanados de un mismo Pago. Ya lo creo. Este lugar donde estamos nosotros fue una carnicería. De hecho, hay algunos señales que así lo confirman. Bueno, cuéntame un poco la historia de este lugar. Sí, hermano. Esta era una carnicería toda la vida. Una esquina muy antigua, sino Chava, cerquita de la plaza, en la esquina de Zapioli, Segundo Sombra. Se llamó La Recova siempre, por ese recoveco que tiene. Y un día, del año 1997, ¿te acordás que estaba un peso, un dólar? Un dólar, un peso. Paso con mi señora caminando y le estaban poniendo el cartel. Se vende la carnicería. Le pregunto al carnicero, hermano, ¿cuánto vale? Y me dice, 20.000 pesos, Gaspa, o 20.000 dólares. Uy, dije yo, imposible, 20.000, no tengo. Yo ganaba 200 pesos o 200 dólares como maestro, si soy maestro de escuela. Pero me fui a recorrer los bancos y me saqué un crédito. Y la compré. Pero hago la salvedad. Ni el Banco Nación, ni el Banco Provincia, que son los bancos de mi país, me dieron el crédito. Me daban la mitad. ¿Quién me dio el crédito? El Banco Deutsch, el Alemán. Parece mentira, la banca extranjera me ayudó. Pero me dieron un crédito a 10 años y la pude comprar. A eso fue, se me abrió el panorama, el horizonte al mundo. Porque acá han entrado y entran visitantes de todas partes del mundo. Y recibo los colegios, los estudiantes, delegaciones de turistas. Y despunto el vicio. Acá me gusta, la pasión mía es el dibujo, la pintura gauchesca. Y la explicación de la historia del Pago de Areco. ¿Cuánto hace que usted se dedica puntualmente a esto? Obviamente esto le viene de su padre, que fue un pintor recontra reconocido. De la historia de Don Segundo Sombro y toda la tradición. ¿Pero desde cuándo usted quiso dedicar su vida a esto? Exactamente fue, inmediatamente dibujé toda la vida. Pero después que me recibí en Bellas Artes. Acá en Areco se crió la Escuela de Bellas Artes en 1990. Gustavo Chertudi fue el primer director, el fundador. Fui muy amigo de él, que hoy justamente es su cumpleaños. Y entonces yo, después que egreso, como maestro nacional de dibujo, con la primera promoción, éramos nueve nada más, dos varones y siete mujeres, instalo mi atelier y comienzo, me largo solo, porque teníamos nuestra casa-museo en la Plaza Gómez, con la familia Gasparini. Pero yo quería mostrar la obra mía acá. Así que, y comencé mi carrera docente. Ya la había empezado en 1987 y la acabo de jubilarme el año pasado. O sea que, 30 años de maestro, de arte, de historia, de geografía argentina, pero sobre todo de arte, y ya dedicado con pasión a lo mío, ¿no? Ahora me agarró la pandemia y me maniató las patas, ¿viste? Sí, me dejó. Bueno, pero, a ver, usted estudió, se recibió, pero esto empieza de antes. Supongo que su padre ha sido una gran influencia para usted, ¿no? Exactamente. Esto comenzó, tengo mi primer dibujito ahí en la vitrina, a los cinco años, un caballito, conservado por mi madre, que hoy tiene 92 años. Somos tres hermanos. Yo, Miguel Ángel, el mayor, con el nombre del gran Michelangelo Buonarroti. Michelangelo. Después sigue Rubén Darío, que tiene nombre de escritor y salió novelista, poeta. Y mi hermano menor, Luis Leonardo, por Leonardo da Vinci, pintor también, que murió el año pasado de 60 años del corazón delante de mi madre, que tiene 92 años, como dije. Pero siempre estuvimos la familia alrededor de mi padre, que nos enseñó, nos habló de la historia, nos habló de la patria, nos habló de gauchajes, de argentinos, de viejas pulperías, y nos enseñó el arte. Ahí está esa influencia que recibimos, no para dibujar igual que él, no, cada uno con su estilo, mi hermano menor y yo, diferente a mi padre. Pero el tema gauchesco, eso sí, pero él nunca nos impuso nada, pero la influencia del ambiente. Ahora, yo tuve un hecho que me marcó mucho en mi juventud. Yo era un gran deportista en San Antonio de Areco, futbolista, cuando era adolescente, y cuando termino el colegio secundario, quiero ser arquitecto, quería ser arquitecto. Ya había trabajado en un estudio de chiquito, como aprendiz, para hacer planos, pero no me pude ir a Buenos Aires, costaba mucho dinero instalarme allá, la familia mía es muy humilde, muy sencilla, mi mamá con una máquina cosía calzoncillos, mi papá todavía no le encontraba la vuelta para vivir del arte, no había tanto turismo en los 60, entonces, yo entro a trabajar en el Parque Criollo y Museo Gauchesco Ricardo Guiralde, donde está la pulpería La Blanqueada. Trabajo ahí, de guía, entré, y comienzo a estudiar museología. El director del museo en ese momento me dice, Miguel Ángel, vos vas a venir a la mañana, vas a trabajar en el museo, explicar todo, la tarea de investigación, pero a las 2 de la tarde te tomás el tren, había un trencito, me llevaba hasta Retiro, llegás como a las 5, 5 y media, ya entrás a la facultad, en Corrientes y Callao, y vas a estudiar museología. Y me recibí de museólogo, 4 años fui viajando, volvía en el último tren de la 1 de las 2 de la mañana, todos los días. Así estudié museología. Y llegué a ser subdirector del Museo Guiralde, estudié la vida y la obra literaria del poeta de La Pampa. Y ahí en el Parque Criollo, en la Pulpería de la Blanqueada, me encontré con los gauchos, los últimos gauchos, Victorino Nogueira, el Mosco Pereira, todos los gauchos del libro. Entonces, yo digo, no existen más, eso, se murieron todos, pero yo estuve con ellos. Me enseñaron muchas cosas y los dibujé y aprendí a dibujar con detalle las costumbres, los usos y costumbres gauchescas. Entonces, desde muy jovencito ya estaba impregnado de ese ambiente, ¿no? Y ya dibujaba, dibujaba todas las escenas rurales, pero la Escuela de Bellas Artes, ¡tac! Me abrió la cabeza. Cuando uno entra acá a este lugar, se encuentra con un mural enorme, que tiene un montón de personajes, ¿no? Supongo que tiene que ver con la historia de San Antonio Areco. Creo que el que está en el medio es Hipólito Vete, si no me equivoco. Pero cuénteme un poco de este mural. Así es, Marcelo. Cuando yo inauguro la recoba, en esa pared que está a mi espalda, pinto la historia de San Antonio Areco. Un mural no es como un cuadrito, es una pintura pública. Puede estar al exterior o adentro, pero monumental. Pero tiene un recorrido cronológico, tiene una lectura cronológica. Por ejemplo, este mural, ¿cómo lo tengo que mirar yo? Desde el ángulo inferior izquierdo, abajo, donde hay una reunión de gauchos, de paisanos. Y hay un paisano, todo de amarillo, iluminado, como que levanta la mano y dice, ¡Silencio! Que voy a contar la historia del pago de Areco. Y todos los paisanos, sentados en los recados, algunos parados, tomando mate, la pava en el medio, escuchan al relator. Y él cuenta que acá había indios. Sube para arriba, se ve un indio con un arco y una flecha. Y allá arriba, se ve la cabeza de un conquistador español. Era el capitán Areco. El apellido Areco es el que le da nombre al río. Ese capitán peleó con los indios. Y ahí quedó Río Areco en el año 1620. Después se ve una capillita, inaugurada en 1730. La capillita, la capillita de San Antonio de Padua. Pero están los rostros, los retratos del matrimonio fundador. Ruiz de Arellano y Rosita Giles. Rosita Giles y Monsalvo. Ella, la familia Giles, eran los dueños de todas estas tierras. Heredera de su abuelo, el capitán Pedro Giles. Pero, ¿saben ustedes? Me lo ha enseñado Graciela León. ¿Qué localidades componían, constituían el pago de Areco, dueño de la familia Giles? Siete localidades. A saber, lo que hoy es San Antonio de Areco. Lo que hoy es San Andrés de Giles. Carmen de Areco. Exaltación de la Cruz. Zárate. Campana y Varadero. Impresionante. Después estaba el otro pago, que era el pago de Luján. Que abarcaba lo que hoy es Mercedes. Y llegaba, qué sé yo, hasta Suipacha. Vaya a saber. Después estaba el pago, más allá, el pago de San Isidro. Y para el norte, el pago de la Recife. Que abarcaba hasta Pergamino. Donde está el río Recife. Rojas, Alto. Cuatro pagos. Este era el pago de Areco. El matrimonio se viene a vivir acá. Por eso, arriba de la cabeza de Arellano, se ven unas mulas. El matrimonio criaba mula. Ganado mular para vender a Córdoba. Ese era el efectivo. La moneda corriente. No sembraban ni trigo ni maíz. Pero eran muy religiosos. Muy católicos. Por eso hicieron la capillita de San Antonio de Padua. Acá, hermano, en toda la provincia norte de Buenos Aires, mirá, todos los pueblitos. San Isidro, San Pedro, San Fernando, San Andrés de Giles, Carmen, por la Virgen del Carmen de Areco, San Antonio de Padua de Areco. Así. Todos con nombre de santos. Porque los pueblitos se formaban alrededor de una capillita. En cambio, si vos te adentrás al oeste de la provincia de Buenos Aires, hay nombres araucanos, mapuches, guaminí, carué, trenquelauquen, tapalqué, que son en torno a un fortín. El origen de esos pueblos en torno a un fortín. Nosotros en torno a una capilla. Se fueron desmembrando y así, este matrimonio está sepultado en Buenos Aires, en la iglesia de la Merced. Sí, ellos donaron todas esas tierras del pago de Areco a la iglesia. Porque cuanto más grande hago la donación, llego más rápido al reino de los cielos. Entonces después la iglesia le vende las tierras al gobierno. Y el gobierno hace parcela y nacen los pueblos. Así fue. Después, como vos dijiste, pinto en el medio al hijo más ilustre de acá. Por eso lo pinté grande. Juan Hipólito Vieites. Primer periodista agrario argentino. Agrario. Con el Semanario de Agricultura, Industria y Comercio. Prócer de la Revolución de Mayo. Todo se llama Vieite en Areco. La calle Vieite, el colegio Vieite, el cine Vieite, la panadería Vieite, el club Vieite. Todo es Vieite. Sin embargo, Areco es famoso por el que está al lado de él. Ricardo Guiraldes. Ahí se ve el retrato de Guiraldes, el autor del libro Don Segundo Sombra. Por eso se ve el museo, ahí abajo, que se inauguró después de su muerte en el año 1938. Pero arriba de todo, se distingue el Puente Viejo, que en 1857 se cobraba peaje a las carretas. Pasaban las carretas norteñas por Areco y poniendo estaba la ganza. ¡Alto! ¿A dónde van ustedes? ¡Vamos para Buenos Aires! Cargadas, venían las carretas de productos regionales para poder vender algo. Si no había nada, en las provincias era una pobreza bárbara. La riqueza estaba en el puerto, allá donde manejaban todos los españoles. Y venían las carretas y pagaban peaje. Y así se ve también ahí un ombú, que yo pinté, donde paró San Martín con los granaderos, acá en Areco, porque pasó por Areco, pasó Belgrano, pasó San Martín, cuando iba al combate de San Lorenzo. Y ahí está el libro Don Segundo Sombra, el retrato de Don Segundo, que, Marcelo, existió. Don Segundo Ramírez Sombra. Existió el personaje que inspiró a Guiraldes la novela. De tal manera que en ese mural está representada en imágenes la historia del pago. Y eso es lo que yo explico cuando viene la gente y le dibujo a mano alzada. Le dibujo un tema mío a la tinta china y le muestro. Está el retrato de mi papá, que me enseñó a dibujar. Tengo una réplica atrás mío de la pulpería, del mostrador, donde también siempre tengo un porrón de ginebra o una tía María y me tomo un traguito. Pero hay una obra acá que me llama la atención, una cosa de la obra, ¿no? Que está acá a su derecha, que es una imagen aguchista, pero tiene también el lujo de una huella plantar, ¿no? De un pie. ¿Por qué está eso? Bueno, porque mi pintura es simbólica. Siempre busco un simbolismo. Le tengo que poner esa nota simbólica. Esa pata en la luna, esa huella, ese pie, que significa siglo XX, 1900, 1969, el hombre puso el pie en la luna. Ya llegó. Debajo están los cohetes. Esa es la época moderna. Pero está el gaucho de a caballo, parado, acostado así a lo largo de la Argentina. Argentina, está parado sobre la Argentina, el gaucho, mirando el puerto, Buenos Aires, ¿viste? La fábrica, todo lo que se trabaja, se siembra, que se exporta al exterior, ¿viste? Ahí está. Ese es el significado de que el gaucho mira el progreso y dice, ¡pucha con el progreso paisano! El progreso avanza, es indetenible. Muchas veces decimos, todo tiempo pasado fue mejor. Sí, tuvo sus cosas lindas. ¿Cómo no vamos a negar? Pero las cosas de nuestra modernidad son muy buenas también. Hay muchas cosas que han sido, han desaparecido y hay mucho también, mucho mal trabajo con, mucho descuido con el medio ambiente, sobre todo, el medio ambiente, la casa, el planeta. Pero hay avances tecnológicos, de ciencia, científicos. Y después también está el deterioro moral a que hemos llegado. Es una balanza que, ¿viste? Nunca está así, está siempre en desequilibrio. Sí, lo de antes, cosas lindas de antes, pero también cosas mejores ahora y también cosas peores ahora, ¿no? Pero ese es el cuadro. Todo en azul, en azules, distintos azules y naranja, los colores complementarios. El progreso, el campo mira la ciudad, el pasado mira el presente. Siempre busco de hacer cuadros con ese simbolismo. Por ejemplo, tengo uno que ya se ve, se ve la cabeza del gaucho con la cabeza del caballo, que se mezcla, ¿viste? Así es, Marcelo, siempre pinto lo que veo y pinto también lo que sueño. Miguel Ángel, la última pregunta que le quiero hacer, quiero que usted me diga qué significa para usted la palabra tradición. La tradición no es solamente estar adorando las cenizas del fogón nativo, eso lo dijo Chesterton, ¿no? Si no, hay que, no se puede estar recordando siempre con nostalgia, con melancolía, el pasado. No, la tradición es algo dinámico, hay que estar, en vez de estar adorando la ceniza, hay que estar manteniendo encendida la llama del fuego, el fuego, mantenerlo prendido. Significa mantener prendido en el corazón la memoria, el fuego sagrado. ¿Cómo no vamos a recordar nuestro pasado, nuestros usos y costumbres? Ahora, tenemos la tradición gauchesca, pero también tenemos una tradición italiana, una tradición irlandesa, una tradición vasca, una tradición croata, del crisol de razas que es la argentina. Pero la tradición gauchesca es en homenaje a José Hernández, el autor del libro Martín Fierro. Sí, es todo lo que nos viene del pasado, pero es un proceso dinámico. Los pueblos de hoy hacen la tradición de mañana. Es así, la tradición nos ayuda, dijo Nicolás Avellaneda. El gran presidente tucumano, presidente de la Argentina, allá por la época de Sarmiento, dijo, los pueblos que olvidan sus tradiciones pierden la conciencia de sus destinos. En cambio, los que se apoyan sobre sus tumbas gloriosas, son los que mejor preparan el porvenir. Desglosando esa definición, vemos que Avellaneda no hablaba de bailarte una chacarera, bailarte una zamba, una huella, una jineteada, una pialada. No, está hablando de cosas más profundas, filosóficas. Apoyarse en sus tumbas gloriosas es apoyarse en la historia, los cimientos de la patria, de la nacionalidad, de sus hombres y mujeres, sus grandes personalidades. preparándose para el porvenir. Si yo tengo un buen cimiento, es como puedo levantar el edificio de la patria. Si yo, la tradición no puede ser una cama donde quedarme, tiene que ser un trampolín para proyectarme hacia adelante. Entonces, eso es lo que es la tradición. No se puede olvidar, es como te va a olvidar de tus ancestros, de la familia, de la genealogía de tus antepasados. No, no se puede, no podés borrar, porque está, está. Así que, la tradición también, Marcelo, no es solamente andar vestido de gaucho, de cuchillo, facón, botepotro, no, es algo que se siente acá, en el corazón, ¿eh? Sí, yo pienso en tantos argentinos que no usan sombrero, bote, potro, ni rastra, y sin embargo son tan gauchos como el mejor gaucho, jinete gaucho. Siempre y cuando, siempre y cuando, haga lo que tiene que hacer. Rechace ciertos vicios, haga las cosas como la gente, que se comporte como la gente. Ese es un gaucho de alma, al gaucho que llevo en mí, dijo Guiraldes, como la custodia lleva la hostia. ¡Ja, ja! Así que, lo demás es externo, pero claro, ¿cómo no nos va a gustar la música, los bailes, las destrezas, los fogones, las peñas, el canto? Pero sí, pero la tradición es algo más profundo que una fiestita de comer asado o empanada. Es un hecho cultural, las conferencias, las muestras de arte y de artesanía. No solamente la apialada puerta afuera, el jinete que pasa gallardamente llevando la bandera argentina, porque esos son los valores del gaucho que se transmiten en la tradición. La responsabilidad, la solidaridad, la honestidad, el coraje, la audacia, el amor a los símbolos patrios, el respeto a los símbolos patrios, el cariño a la bandera, el amor a la justicia y a la verdad, a la justicia, no a los jueces ni al poder judicial, a la justicia. Eso, eso, eso intangible, inmanente, es la, es el alma de la patria. Esa es el alma de la patria. Después, la patria tiene los colores celeste y blanco y tiene el himno y tiene el escudo y tiene cosas hermosas pero el alma es el sentir, el corazón vibrante que esa llama que te decía al principio que no se tiene que apagar nunca, jamás. Gracias Miguel Ángel, fue un gusto hablar con usted y gracias por recibirnos en este lugar maravilloso. Muchas gracias Marcelo, justo en este día, el día de la patria, el día de la soberanía argentina. Por eso he recibido la visita de ustedes con gran placer, 20 de noviembre de 1845 la vuelta de obligado. ¡Ah! Acá nomás cerquita, cerca de San Pedro y gauchos de Areco fueron a pelear, tenemos los nombres de los 30 gauchos contra los ingleses y contra los franceses juntos. Perdimos la batalla, pero ganamos la guerra. Ese es, porque la soberanía, Marcelo, no se negocia. A ningún punto de vista. A ningún punto de vista. Gracias Miguel. Gracias Mar. Gracias Mar. Gracias Mar. Gracias Mar.